Estos años nos permite conocer diferentes jugadores profesionales, técnicos, en este caso Ariel, Ariel Carreño, para mí es un privilegio, un lindo estar con Ari y pensar que Ari son esos jugadores que han traspuesto las fronteras del fútbol profesional, porque en la Argentina jugar en Boca, que para los que conocen es a nivel mundial uno de los equipos top, o San Lorenzo, quizás es como que se alcanza a lo máximo, pero Ari tiene la posibilidad de jugar casi cuatro años en el fútbol colombiano, salir campeón en el fútbol colombiano, estar en México, en el Puebla, volver a la Argentina, tiene una carrera impresionante con técnicos y jugadores a su lado, haber sido campeón de la Copa Sudamericana con el Club Boca Junior, Selección Sub-20, Selección Argentina, así que para mí y para los que puedan ver este testimonio es el impacto de un jugador profesional con todas las fronteras, así que Ari, lindo que estés, y Boca fue una etapa de tu vida hermosa, que todavía no me suelta, fue una etapa impresionante, yo simpatizo con Boca, creo que es el club que si busco en la Kombu, tengo que mirar un diario, me identifico con Boca, no soy fanático, pero... ¿Hincha? ¿Hincha? Sí. No, no, no soy, no tengo, no tengo pasión por el... soy más hincha de los amigos, bueno, tengo amigos jugando en muchos lugares donde yo voy a buscar los clubes donde están mis amigos, y aparte de eso, a ver cómo está Boca, tengo el presente de Boca, lo tengo constantemente, estoy atento. Boca me marcó mucho, marcó mucho a la gente los goles que hice en el verano a River, le hice goles con otros equipos también a River, y... bueno, eso me marcó mucho. La gente de Boca es especial, me conoce en todo el lado donde voy, me conoce, creo que es... es exagerado el conocimiento... El fanatismo, ¿no? El fanatismo que tiene la gente hacia el jugador, pero trato de disfrutarlo. Yo soy más bien introvertido, pero trato de mostrarle a la gente que... que... que también estoy contento, así que cada vez un saludo, yo los abrazo, los rumen, se os ponemos conversando. ¿San Lorenzo? San Lorenzo, un club muy lindo, muy lindo. Yo fui con una expectativa muy grande, la... la expectativa era jugar en selección, en ese momento estaba Bielsa, y me había... mi representante me había agarrado que Bielsa me estaba mirando para jugar, para llevarme a la selección, entonces yo tenía posibilidad de ir a... a otros clubes, pero decidí ir a San Lorenzo a otros clubes de Europa, ¿no? O me iba a Europa o México, o me quedaba en San Lorenzo, y yo decidí quedarme en San Lorenzo, porque para mí era la posibilidad de... 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 de afianzarme y de ser un jugador de league en el fútbol argentino. Ari, ¿los... los cuatro años en Colombia? Los cuatro años en Colombia, eh... creo que socialmente fue lo mejor que pasé en mi carrera, eh... tuvimos muchos amigos... en Colombia, eh... a los... amigos colombianos, eh... hacíamos toda la semana comida con la familia, compartíamos cultura, comida de diferentes lugares... eh... y eso... a mi esposa y a mí nos hizo muy bien, el trato con la gente colombiana es... es muy cordial y es muy correcto... eh... nadie te odia ya... o nadie te lo demuestra, digamos... Pero todo el mundo es correcto, todo el mundo hola, ¿cómo estás? Otra educación, sí... Otra cosa... Otra cosa... Buen día, se suben a un ascensor y te saludan con un taxi, tenés que saludar acá, ¿no? Y la pasé genial. Y en lo deportivo jugué tres finales, de las cuales gané una, eh... las otras dos las perdimos... salí campeón con... tres finales con tres equipos diferentes, ¿no? Bueno, salí campeón con un Shecalda y perdí una con... con... equidad y perdí una con Santa Fe. Pero jugué al finales no... ya era como en serio, yo decía, cada año jugaba con el final. Tiene... tiene... Ariel tiene dos récords en Colombia, que es en equidad, un gol ante los siete segundos, se ve en YouTube, impresionante la jugada, saca y... con dos... dos pases fue gol y la otra, Ariel es... argentino y colombiano, ¿no? Porque no hay otro que jugó en los tres equipos de... de Bogotá. En Bogotá, sí, en los tres equipos de Bogotá. Bueno, qué lindo. O sea que con todo esto, de Boca, San Lorenzo, México, los años en Colombia, eh... quiere decir que el que te escucha es la locura tuya, es el fútbol. Lo primero en tu vida tenés que ser el fútbol. No, no. Lo primero en mi vida definitivamente es... eh... Cristo. Es... eh... buscar a Dios. Es... eh... yo entendí que... sin Él... nada puedo hacer. Nada. Porque antes de conocer a Cristo, yo tenía todo, lo que todo el mundo buscaba, y estaba verdaderamente mal, sin paz. Eh... los problemas me movía... por momentos sentía que este... que me ponía triste, los típicos bajones anímicos de la gente, o de... este... y a partir de que conocí a Cristo encontré el equilibrio que... que sólo Dios, diga, da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, eh... que a pesar de los... problemas que pasé después, que fueron más bravos de los que tenía antes, Dios siempre fue fiel, se mantuvo... su palabra siempre clara, eh... yo siempre encontré sustento en... en la Biblia, siempre encontré una palabra de aliento, siempre encontré dirección, siempre encontré también, eh... la verdad. Y definitivamente, eh... eh... es lo que ha cambiado mi vida, desde el día que lo reconocí como mi único Dios y salvador, hasta la eternidad. ¡Qué lindo! Bueno, lindo, y el... el... la palabra de Dios dice, porque para mí el vivir es Cristo, y cuando uno escucha y... y ve que esto de ser jugador profesional, y parece que la locura del fútbol, y la fama, y los contratos, es lo más importante, y cuando escuchás... de un muchacho así que dice, lo más importante es Cristo, es porque Cristo es lo primero en su vida. También es una... una forma de... pedirle al que veste, dividí, que recuerde este rostro y este corazón, y aquellos que tenemos a Cristo, que se acuerden de orar por Ariel, y que siga siendo un tremendo testimonio en medio de... de muchos jugadores. Que las pasiones son muy grandes, y que cuando uno encuentra a Cristo, la vida es totalmente diferente. Difícil en algunas cosas. A veces uno piensa que conocer a Cristo es... es un... cambia todo. Cambia todo porque tengo una eternidad segura. Pero después de la vida cristiana, el día a día, Ari es un ejemplo de vida cristiana, de buen testimonio. Gracias, Ari, por este tiempo, y de buscar a Dios, y ojalá que pueda servir de alguna manera el testimonio, para que usted, de alguna manera, reconozca quien es su único y su suficiente Salvador, Cristo Jesús.